En nuestra entrega de ayer, la unidad investigativa de Oriente Noticias dio a conocer la inconformidad de un sector de la comunidad en San Gil Santander por las demoras en la ejecución del proyecto de la variante. Hoy les presentaremos el monto destinado a este proyecto y las obras a realizar. El proyecto contempla que esta vía inicie 400 metros antes del acceso al municipio de Pinchote. Pasará por el costado occidental hasta llegar al río Fonse donde se construiría un puente vehicular. Luego empalmaría con un viaducto sobre la quebrada Lalaja sobre el kilómetro 4. A la altura del kilómetro 5 la variante empalmaría con la vía Avarichara. Posteriormente pasaría por inmediaciones de la hacienda Los Ejidos cruzando a la vía al aeropuerto Los Pozos para finalmente empalmar con el kilómetro 8 donde se convertiría en una vía paralela con la vía San Gil-Ara Toca. Así las cosas, este sería uno de los proyectos más ambiciosos en materia vial que se construyera en el sur del departamento. La variante de San Gil es un proyecto de 140 mil millones de pesos donde el gobierno nacional aporta 105 mil millones de pesos y el gobierno departamental a través de los recursos de ISAGEN va a aportar 35 mil millones de pesos. Afortunadamente son recursos que ya están asegurados. El departamento ya recibió el diseño de unas rampas de frenado que también se va a arrancar el proceso de consecución del predio para construir esas rampas de frenado que sirven para mitigar en caso tal de que algún vehículo tenga alguna falla mecánica pueda desviarse por esta rampa de frenado. Los recursos están garantizados y la obra iniciaría a ejecutarse a comienzos del próximo año. En términos generales, nuestro programa o cronograma que hemos trabajado en asocio con la Nación nos reporta que sobre el mes de febrero del año entrante estarían iniciando obras si todo sale acorde como lo tenemos estipulado. El departamento, la Nación y el municipio han estado trabajando y que lo que hay que entender es que esto tiene unos trámites legales que nadie los puede violar. Lo único que podría llegar a preocupar en la construcción de la variante a estas alturas es lo siguiente. Cuanto antes se haga rápidamente, recordemos que en el mes de noviembre ya viene la ley de garantías, está ya el país inmerso en un proceso electoral tanto de Congreso como de Presidencia y lo que queremos es que esto no entorpezca el desarrollo de los municipios y los departamentos. Por lo pronto la comunidad sanjileña está a la espera de ver por fin hecho realidad este anhelado proyecto solicitado por décadas para que tragedias como esta no se vuelvan a repetir en la llamada capital turística de Santander. La clase dirigente política, el día que la obra esté hecha, les vamos a hacer el reconocimiento. Mientras tanto, usted no espere nada porque nosotros guardamos una gran incertidumbre sobre la realización de esta obra porque ustedes no le informan a la gente y la Constitución Política Nacional establece que debe informarse a la gente y hay mucha incertidumbre sobre el tema de la variante y son muchas las especulaciones que se dan en torno a la comunidad porque no hay quien informe sobre la situación real de esa comunidad.